Bueno, Miguel, cuéntanos, ¿cómo es tu personaje? Francisco de Quevedo, se estudia en los institutos, de donde tú saliste hace poco. No, bueno, en serio, es un honor interpretar un personaje que existió de verdad y que dejó tantos y brillantes chorros de tinta sobre papel. Entonces, por un lado, uno se nutre de eso, pero por otro lado, también tienes que buscar la parte humana, la parte que más lo conecta contigo, porque desde el estereotipo, pues se quedaría en una cáscara hueca. Entonces, yo lo que más he apuntado es a cómo se movía este personaje cotidianamente, quiénes eran sus amigos, quiénes eran sus enemigos, qué sentimientos tenía, cuáles eran sus costumbres. Es decir, lo he intentado hacer lo más mío posible e intentar que fuera el Quevedo, que Miguel Hermoso podría ser en un momento dado hace tres siglos, sin ser yo ni de lejos tan brillante ni tan ácido como él. Pensando que era un tío, sobre todo, muy fiel a sus amigos, muy honesto y muy combativo contra el poder, aunque había que pasar por el aro de que si te mandaba el conde Duque Olivares algo, pues tú tenías que hacerlo. En fin, un tipo de su tiempo, un tipo que pensaba que la literatura debiera servir para cambiar las costumbres, para criticar los problemas sociales e individuales de su tiempo. Entonces, un personaje fascinante, porque igual que estaba en contacto con el rey o con el conde Duque Olivares o con las altas esferas, también sabía vivir en los arrabales y con los borrachos y con la morralla de la chuspa del siglo XVII. Entonces, es un tipo que está, digamos que es capaz de cambiar de comportamiento según en dónde se halle. Para mí como actor, pues eso suponía, imagínate, todo un reto y una gozada. O sea, ha sido una aventura a nivel personal interpretar a Quevedo. Y yo, a pesar de que es mi trabajo, de verdad que he disfrutado como nunca haciéndolo. ¿Sientes más responsabilidad a la hora de interpretar a un personaje que realmente existió? Te sientes mucha más responsabilidad que si fuera un personaje que está inventado, porque todo el mundo conoce concretamente a Quevedo. Nadie deja de tener una idea más o menos estereotipada de cómo es y sobre todo de cómo escribió. Entonces, en virtud de eso, todo el mundo se ha hecho una fantasía y tú tienes que intentar satisfacer o copar esa imagen que tiene la gente. Bueno, yo espero haberlo conseguido. O si no, al menos dar un aspecto sorprendente sobre cuál es el lado humano del escritor. Entonces, la responsabilidad la sientes, pero te la tienes un poco que sacudir para hacer que ello esté vivo, ¿no? Que sea un personaje que te puedas imaginar que te lo podrías cruzar si viajaras en el tiempo tres siglos. ¿Cómo es la relación de Quevedo con el resto de personajes? Hombre, tiene una amistad fiel e íntima con el capitán Diego Alatriste. Le admira y le asiste, le protege, igual que Alatriste le protege. Son como dos hermanos, ¿no? Es una relación muy bonita, ¿no? Aparte de que funciona como educador un poco de Íñigo de Balboa. Y juntos, junto con también Domine Pérez y Coppons, forman una pandilla, ¿no? Que se reúnen en la taberna del turco y hablan de lo divino y de lo humano. Nosotros, bromeando, decíamos que era como un cheers del siglo XVII, ¿no? Es como que entraba uno en un sitio donde ya le reconocían y donde tenía su propia mesa, la camarera te pone lo que te gusta comer y lo que te gusta beber. Y en la taberna del turco se forma un ambiente muy cálido y donde se fraguan todas las aventuras. Os fuisteis hasta Budapest para rodar. ¿Cómo fue el rodaje y cómo son los decorados que tiene las aventuras del capitán Alatriste? Lo que ofrece esta serie es mucho realismo. Los decorados que nos encontramos en Budapest, de repente, efectivamente, eran una reproducción fidedigna de lo que debía ser el Madrid del siglo XVII. Entonces, los actores entrábamos ahí y nos sentíamos como en un parque de atracciones. Era todo como de verdad y todo auténtico, tal y como uno se imagina que debiera ser aquella época. Entonces, aquello nos afectó y nos hizo creérnoslo profundamente. Y el realismo está en las relaciones entre los personajes, está en las historias, porque combinan lo fantástico con lo auténtico, con lo históricamente verídico, pero también está en las peleas, sobre todo las luchas a espada son auténticas, son tramposas, son feas, son agresivas, son violentas. No hay esta cosa que a menudo se ve en películas o series que son muy bonitas, muy coreográficas, muy como de bailarines. No se tira a nadar, no, aquí se tira a nadar, aquí si te descuidas te matan y esa sensación salpica un poco fuera de la pantalla. Yo creo que lo que la gente va a disfrutar es, sobre todo, sentirse como, ver como por una máquina del tiempo cómo debiera ser la vida en el siglo XVII. ¿Te ha gustado que te caractericen de un personaje de época? Hombre, eso es fantástico, eso a todos los actores nos encanta, disfrazarnos y jugar, ¿no? Porque al fin y al cabo esta profesión va a eso, va a jugar, jugar muy en serio, como juega un niño, y de creerse una cosa mucho. Y si tú te la crees mucho, luego los espectadores se la creen también. Me ha encantado, me ha encantado, y además, encarnar a alguien sobre el que yo tenía mis propias fantasías, pues ya te digo que sacudida la primera responsabilidad de Dios mío, no sé si estaré a la altura del personaje al que tengo que encarnar, ha supuesto, pues, un sueño realizado, ¿no? Una aventura, una aventura y un placer cada día ver a qué jugamos hoy, ¿no? Ha sido muy divertido, muy ameno, y la verdad, pues, como si uno no estuviera trabajando. Tengo que confesarlo. En España hay y ha habido muchas series históricas que han sido un gran éxito. ¿Va a ser las aventuras del Capitán a la Triste la próxima en ser todo un éxito? Yo creo que las aventuras del Capitán a la Triste es diferente a todo lo que la gente haya podido ver hasta ahora. Creo que irremediablemente va a ser un éxito, porque suma todos los elementos, digamos que la gente aquí tiene la perspectiva de Isabel en cuanto a serie de contexto histórico y luego de Águila Roja en cuanto a aventura y acción y emoción. Yo creo que la Triste suma las dos cosas, porque la perspectiva, la información, el contexto histórico que te ofrece es muy interesante, es culturalmente muy didáctico, pero también la parte de acción, la parte de las intrigas en las que se ven envueltos los personajes. Hay momentos que es un thriller, hay momentos que es una comedia romántica, hay momentos en los que hay humor y mucha sátira. La combinación de elementos es tan completa que yo nunca la había visto en ninguna otra serie. O sea, que los espectadores se van a reír al ver la serie. Hombre, yo espero que se vean conmigo sobre todo, porque Quevedo es muy divertido.